Hola, tíos y toda la familia de mi mamá. Hoy fuimos a Santa Claus y lo que pasó es dejamos el carro en un lugar. Y cuando le dejamos el carro en un lugar, algo muy malo pasó. Por eso, los robaron el carro y robaron el horno de mi mamá. Eso es lo que le rompió el corazón tanto, lloró. Y me di muchas cosas, muy chistosas. Y luego robaron todas las cosas muy importantes, como el radio, la bocina hasta atrás, la muy grande, una y cuesta muchísimo dinero, las dos. Y robaron la bolsa de mi mamá. Pero Dios los cuidó y hizo que mi mamá se olvide del teléfono en la casa y que se lleve la pulsa del dinero en otra bolsa y dejó la bolsa suya en el carro. Y se llevaron su bolsa también. Y sí, son las cosas que se robaron. La bocina, el radio, la bolsa de mi mamá y el nono de quitarse el pelo. Y ahora le voy a decir a toda la familia de mi mamá que no vayan a Santa Cruz porque esto es, Santa Cruz es donde esto pasó. Y eso, no vayan a Santa Cruz. Esa es una cosa que pueden hacer hoy. Que Dios les bendiga. Y yo soy la hija de mi mamá, Isabel Cristina Valdez. Y que Dios les bendiga a toda la familia de mi mamá. Espero que Dios les bendiga y que nada malo te pase en Santa Cruz. Adiós. Yo soy Minerva Valdez. Yo soy Minerva Valdez.